¿Qué pasa, César? Seré más guapo en persona de lo que yo pensaba. Yo venía a hacer negocio... Pero siempre se puede mejorar, ¿no? Con un poquito de... Muy bien, oye, qué frase tan interesante. Mejorar, además. Hombre, claro. Sí, hombre. ¿Te has estudiado sobre mí? Por supuesto, te he investigado mucho. Tú, tú... Joder. Seguro. Es que eres cirujano plástico. Pero lo que yo te decía es que, aparte de eso, que ya da juego, tienes una segunda profesión que diré al final. Pero, mire, está tanto como cirugía plástica. Veo aquí que es cirugía plástica a buen nivel. O sea, como tanto a premios y movidas. Haces buenos Mr. Potatoes. Lo intentamos, sí. Eso me ha gustado a mí. Eso ya no es mejorar. Eso ya Mr. Potato... ¿Buen chiste? Sí, sí, sí. Me lo copio. ¿Nunca lo habías pensado? No. La verdad es que, hombre, Mr. Potatoes... Tampoco hay que forzar. Estaría feo explicarle a alguien su operación con un Mr. Potatoes, de mira, pues... Oye, pero hubo una época que cuando el ordenador no tenías ahí integrito la pantalla y chulo, tú le cogías un velorcio, que es así como un cuerpo, y le decías, ¿ves el ojo? Se hagan velorcios. ¿Un velorcio? Como si fueran tus tazas, pero un ojo y un pecho y tal, no junto. Pues separaba el ojo por un lado y el pecho por otro. Le quitabas una parte del pecho y decías, mía, ¿ves la areola? Pues ahora la quito. La prótesis va por aquí. Es que, hombre, lo que me flipa es velorcio. Sí, es horrible. Suena algo de pueblo, a un cántaro. Suena feo. Vale. Y entonces tú ahí si conocías con un muñeco. Sí. Pero un Mr. Potato puede ser un ejemplo moderno, oye. Hombre, sí, claro. Para que se lleve así cosas más raras. Muy realista, joder. Totalmente. Pero, claro, porque entonces, ¿cuál es tu ámbito principal? Claro, o sea, ¿qué es lo que más has movido? Lo que más hago, pues quizá aumento de pecho y rinoplastia con ultrasonidos. Las dos cosas que más hago. ¿Cómo por ultrasonidos? ¿Cambiar una nariz por ultrasonidos? Cambiar, no, mejorar, que lo habías dicho muy bien al principio. Disculpame. Los ultrasonidos es que en lugar del martillito este que utilizaban ya en Italia en los siglos... ¿Cómo el martillito? Tú una nariz normalmente la operas con martillo. ¿A cincel? Martillo y cincel. Tac, tac, tac. Sí, sí. Además, hoy es el clock. Yo no lo sé hacer, es un clock. Algo más fuerte, en realidad. Eso. Claro, se ponían así. Y ahora, de hecho, cuando estuve en California era por eso. Porque fui a ver un aparatito así muy chulo que tira agua y va limando la nariz. No se inflama. O sea, tú, si querías reducir la nariz de alguien, era limar el hueso a hostias. Pero a hostias. Además, le decías a la enfermera, dame, no, dame fuerte. No, dame el martillo, coge aquí. Pam, si no, no se rompe. ¿Y el cirujano? Sí, el cirujano coge el cincel, calcula, a ver la rampa. ¿Pero quién le pega al martillo? Al martillo, generalmente, la enfermera. Porque tú tienes que coger la nariz y el cincel con lo otro. Y va regulando el ángulo. Para, 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 ahora. ¿Y se permite, se puede hacer una rinoplastia para tener más nariz? Sí. ¿Quién te pide eso? De tener un troncho. No, generalmente es gente que ya la han operado un par de veces. De hecho, tengo una chica que la operaron seis veces, yo la hice la séptima. Y a ella le cogí la oreja y la costilla y con eso hicimos una nariz nueva. Con un seis y un cuatro, ¿eh? ¿Has hecho alguna vez alguna pequeña fantasía? Que haya dicho, bueno, voy a crear. No, no, no soy tan dotado. ¿Algo, algo? No, no, yo muy sencillito. Lo único en mis escotes que son ahí finitos, con grasa, eso es fantasía. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Para que la prótesis no te haga ahí el cañón del Colorado. Ah, en tetas. En tetas, exacto. ¿Cuál es el término técnico? Hombre, pues vamos a hablar de mamas. Pero bueno, en Google tú buscas aumento de pecho y es la más buscada, por lo tanto, aumento de pecho. Tú coges y para que no te queden muy separadas, eso que vas a la playa y tú ves ahí que pueden ir a Ibiza sin barco ni nada, pues sacas un poquito de grasa. Llevas tres chistes ya, ¿eh? Ya paro. Creo que has cumplido el cupo de cirujano. Eso se lo digo a las pacientes. Eso sigue siendo que se hace una rendija por abajo y se mete ahí del troncho. Hombre, una rendija con dos centímetros, por lo general, tienes bastante. Pero eso ha avanzado. Hombre, yo diría que sí. Yo cuando empecé hacía cuatro y medio, cinco. ¿Por debajo del pecho? Por el surco, sí. ¿Por el surco se llama? El surco submamario. Queda bien, ¿eh? Sí, sí, el submamario lo arregla. ¿Verdad? El surco queda de vuelta. Sí, porque el surco pueden ser más cosas. Claro, y entonces... Entonces, antes se hacía un este más gordo y ahora... Sí, con dos centímetros y medio. Después te la ves y te la ves. ¿De grosor o de anchura? No, grosor, nada. Eso sí, después para meter la prótesis por ahí, como quiera un poquito demasiado, el dedo este se me queda revenido. Que hay que empujar por agujerillo. ¿Tienes que ir como quien hace empanadillas? Sí. Pues, no, no, la técnica... ¿Ves cómo has estudiado? La técnica es perfecta. Aguantas con una mano y con la otra... Yo te invito a que vengas al quirófano, yo te lo enseño. Pero es lo que estaba pensando hacer. Y si tienes alguna hormiga... A rellenar tetas. Nada, nada. Es que me encanta que luego sea más básico de lo que se piensa. Porque si la rendija es pequeña, claro, el dedo te hace tope. Sí. Y hay momentos que mi enfermera me dice... Agranda eso, que tengo el brazo cansado de estirar, que ahí no cabe. Es verdad, pobrecita. Agranda un poco, no quieras ir tan de fino. Sí. Me estoy dejando en el antebrazo. Exactamente. Vale. Hay una cosa que vimos cuando te llamamos y tal, porque toda tu biografía y tu desempeño laboral era muy curioso y luego descubrimos que eres familia de José Molins, nuestro coordinador de guión. Que no sé en qué grado. No, pero además yo tampoco lo sabía hasta hace una semana. ¿Cómo que no lo sabía? Es familiar lejano de mi mujer. Él dice que soy suña y carne. Totalmente. A partir de ahora que lo acabo de conocer, sí. Sí, me ha caído genial. Muy majete, ¿eh? Es buenísimo, muy buen guionista. Vale. Y luego, lo que sí es que he visto también que aparte de toda esta cosa como más estética, pura y demás, eres como una eminencia, como muy bueno en cambio de sexo y este tipo de movidas, ¿no? A ver, en eminencia tampoco. Lo que pasa es que es una cirugía que se hace muy poquito. Vale. Entonces, pues cuando la haces es algo bastante especial. Y sí que es verdad que hicimos una cosa diferente, que era dos o tres cirugías que hay que hacer separadas, las hicimos el mismo día en el mismo paciente. ¿Es un cambio de sexo entero? Sí, no digamos cambio de sexo porque al final no le cambias el sexo, él ya en este caso era el nombre. Vale, vale, sí, sí. Es que este, claro, yo de esto... Es un tema peleagudo. Yo he dicho de esto enseguida, si me hablan más de esto, tengo muchos chistes, pero voy a intentar contenerlos porque sí, me consta que es un proceso muy delicado y que la gente... Ellos son los primeros que hacen chistes. Ya, pero ellos sí. Y los que vienen a la consulta dicen, no, era para cambio de sexo. Y tú dices, pero no hay que decir hombre trans o mujer trans y dicen, a mí me da igual, yo quiero que me hagas esto. Y ya está. Tampoco lo complicamos a veces más. Me quema adentro, me quema. Sí. Y intentan no hacer ningún chiste. Bueno, vamos, que hicimos en una cirugía todo junto. Todo. La cara, el pecho, le quitamos el útero y los ovarios y construimos un pene con el brazo. ¿Con el brazo? Con el brazo. Pero vaya pollón. Hombre, tú piensa. Tú piensa. ¿Con el brazo? Que si hubieras nacido con genitales femeninos y quisieras masculinos, ¿tú la querrías pequeñita? No. Pero eso entra, o sea, tú vienes y te dicen, César, yo he nacido con un cuerpo de mujer, pero yo soy un hombre, y entonces quiero, o sea, se puede, hay peticiones. Puedes ponerme, o sea, te pueden decir que parezca un bote de laca. Así, así no me lo han pedido nunca, pero bueno, sí que hay alguno que peste. Pero quiero decir, ya que, joder, normalmente es bastante problemático, y yo sé, para la gente que está en toda esta movida y tal, ya bastante problemático es que haya esa diferencia entre lo que tú eres y el cuerpo que tienes. Joder, al menos una alegría que puedas elegir. Yo, al final, la verdad es que en ese sentido les digo, voy a intentar hacerla lo más grande que pueda, que quede bonita. Porque, a ver si vas a hacer ahí un chorizo. Una cosa monstruosa. Sí. No, no, quedan bien, ¿eh? Quedan bien. Vale. Le das un pespunte final, ¿no? Que quede... No, tú haces, lo que decías de hacer cosas así maravillas, ¿no? Pues tú ahí le tienes que hacer, con unos puntitos recreas el glande, la zona del prepucio, lo envuelves. Entonces, cuando haces mujer, tienes que dejar el propio prepucio para hacer el capuchón del clítoris, hacerle así unos laterales bonitos. ¿El clítoris de mujer se hace con el prepucio? No, el capuchón del clítoris se hace con el prepucio. El clítoris se hace con el glande para que tenga sensibilidad aerógena. ¿El clítoris con el glande? Sí. Haces una W, quitas un trocito para que no quede muy grande y lo anclas. ¿Una W con el glande? Sí. Pero ¿y como punto de cruz? Como punto de cruz, sí, es muy parecido. ¿Lo entrelazas? ¿Tú haces punto de cruz? No, pero lo he visto hacer. Bueno, si aprendes, te vienes y... Hacer clítoris, sí. Es buena profesión. ¿Qué haces tú? Clítoris. Hombre. ¿Quieres uno? Pues es muy importante, ¿eh? Porque ya sin clítoris después es un desastre. No, no es básico. Es el último, el punto definitivo de la intervención. El colofón, sin duda. Te tiene que quedar rico. Te tiene que quedar... Tiene que quedar que funcione, porque si queda muy bonito y después no puede llegar al orgasmo, es un desastre de operación. ¿Y cómo te hacen luego reviews? De, joder, madre mía. ¡Uh, César, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo he puesto la cama? Sí. Y además a mí me alegra mucho cuando me lo dicen. Hombre, claro. Pero ¿y cómo conectas...? No quiero ponerme demasiado técnico, ¿eh? O sea, para que una mujer, cuando pasa a tener el cuerpo que es el suyo en realidad, que debería ser el suyo, y tiene un clítoris, tú lo que dices es que puede tener un orgasmo tocando lo que antiguamente era el glande. Sí. ¿Y cómo conectas eso? ¿Tienes que conectarlo con...? No, tú le dejas el nervio, le dejas el nervio del clítoris que va por el dorso del pene y ya está. Es mucho más difícil al revés, en el hombre trans es mucho más complejo, que le coges dos nervios y uno lo enganchas al nervio de su clítoris para intentar que después le llegue sensibilidad. Y no lo consigues siempre, ahí sí que más pelea agudo. Vale, pero yo entonces... Es que me está haciendo tope todo. Esto que decías que hiciste en un día todo, ¿cómo pasa...? Ya pasamos luego a otra cosa, pero es que lo técnico es curioso en esto. ¿Cómo pasas de brazo a polla? Con muchas horas y mucha paciencia. Sí, pero quiero decir, ¿qué coges? Tú coges la piel del antebrazo, ¿vale? Y haces dos tubos. Un primer tubo, que es más pequeñito, que le dejas la piel por dentro, que es la uretra, para que pueda pasar la orina. ¿Al pis? Exacto. Y después, alrededor de eso, haces un segundo tubo que envuelve el primero, dejando la piel por fuera. Sí. Vale. Entonces tienes piel por dentro, que es uretra, y piel por fuera, que es piel del pene. ¡Qué maravilla! Coges una arteria y una vena, bueno, dos y dos, por si acaso te fallan, te las llevas aquí y las enchufas. ¿Cómo por si fallan? Porque son cirugías que fallan. Son cirugías que yo esta noche llego a casa y estoy con el móvil que pienso que está vibrando todo el rato. ¿Te tienen que llegar una... Eso que miras, no, vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero te llegan unas fotopollas por Instagram, entonces, increíble. No, hombre, no. Mira, César, mira, mira. No, hombre, pero... Pero yo me imagino, si yo fuese un chico que no tengo pene y quiero tenerlo, si luego tú le haces bien la operación, yo estaría orgullosísimo. ¡César, mira! Que sigue, David, pero que no me lo mandan por Instagram, me lo mandan por WhatsApp. Bueno, ya, ya, ya. Vale, y lo que hacen entonces es que le ponen dos venas para que tenga paracaídas de emergencia. No, por si no va una, que vaya la otra. Sí. Si una falla, si una se trombosa, porque son muy pequeñitas, tienen un milímetro y medio, una cosita así, lo haces con microscopio. Entonces, cuando lo has cosido, a priori funcionan las cuatro, pero hay una probabilidad de un 50 de que alguna falle. Cosa que en un pene, digamos, normal, biológicamente desde el principio, no hay resorte de seguridad. Sí, también tienes dos, una por cada lado, así. O sea, que tú simulas lo que ha hecho Dios, nuestro señor. Que me he bajado un poquillo. Vale, pues yo creo que esta explicación técnica merece un aplauso a la ciencia, porque, joder. Es que, vale, puta madre. Vale. Estoy en el siguiente a todo el público, tocarse antes la nariz, el esternón, el... Yo no sé si es por lo que está contando, porque estamos todos pensando, ¿le vas a preguntar por la bolsa que ha metido o no? Ah, hombre, sí, ¿no? ¿O qué? Ah, claro, claro, que no me habías ni dado cuenta de esto. ¿Qué traes? Bueno, te he traído dos cosas. Vale. Una que es una chapuza, ha salido fatal, pero bueno, como ayer casi tiras todas las tazas... ¿Cómo, cómo? ¿Me has traído a restos de fábrica? No, yo te he traído una cosa para que puedas probar. ¿Quieres dos testículos más? Es irrompible, se supone, o eso me han dicho. ¿Qué dices, hombre? Entonces, como además ayer casi las tiras todas, yo he dicho de lujo. Puedes probar, yo ya he probado. ¿Cómo que es irrompible? Sí. ¿Es una taza irrompible de tu clínica? ¿Tiene martillo para la nariz o algo? ¿Este es el logo de tu clínica? No, eso te lo he hecho para ti. Ese es para ti. ¿Pero y esto qué es? ¿Esto es el segundo regalo? No. Te he traído un juego. Pero yo sé que estás estresado, se te ve. ¿Qué me has traído? Este es tu logo. ¿Pero qué me has traído? ¿Qué me has traído, César? Es un juego. Bueno, pone aquí tu logo de tu clínica. Pero, pequeñito. Mandas tú. Y tranquilo. Venga, desenvuelve. Pero parece la merienda. Bueno, es verdad. Era la idea del logo blanco y marrón y tal. ¿Has traído dos ensay... ¿Son dos ensayimadas? No soy de Mallorca, eh, no... Sí, es lo que quieres, sí. ¿Cómo que? Pero bueno, pero... ¿Me has traído dos tetas? Pero además te he traído una que es desestresante, que son las que yo uso, que son súper blanditas. Esa. Y tienes otra. Está buenísimo, eh. Se lo damos a las pacientes. O sea, estoy recordando vivencias. Sí, claro. Claro, quiero a nivel tacto, quiero sentir... ¿Son dos consistencias distintas? Sí, ahora coge la otra. La otra, que son más duritas. Esa es para que se las puedas tirar a alguien. Te vas a la playa, juegas tipo frisbee. Sí, 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 claro que sí. Pero esta tiene por fuera más rugosas. Sí, esas a mí me gustan menos. Pero, pero, pero... ¿Y qué diferencia hay? Pues que estas son mucho más blanditas. Sí. Entonces cuando la pones en el pecho te da otra textura. Sí. Y esas se usan cuando pones mucho volumen. Yo como pongo generalmente poco, uso las... O sea, esta requiere más... No, no requiere. La rugosidad, lo que sea así, que no es lisa, vamos. Vale. Es para que se pueda adherir a lo de alrededor y entonces no caiga el peso. Ah, vale. Pero entonces es mejor esta, ¿no? No, porque yo pongo pequeña y esa es más blandita. Vale, vale. ¿Tú qué prefieres tocar? Yo, yo, yo de todo. De todo. Ahora me pongo... De todo. De todas, de todas, de todas. ¡Échame tetas! Es que, madre mía, es que se acaba la entrevista. Pero, pero, no, es buf, es que es muy importante lo que queda ahora. Porque es que César es cirujano, plástico y estético y todo esto y de reconstrucción, digamos. Y si no, es que esto me flipa. Es que yo pienso que es mentira y nos estás engañando. Sí. Porque su otra profesión, son dos profesiones. Sí. Es juez de línea de primera división. Esto es cierto. Eres linier. Sí, es verdad. ¿De primera división? Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué fue primero? Esa pregunta es más difícil que la del dinero. ¿Por qué? ¿Fue primero el fuera de juego o las tetas? No, el fuera de juego. O sea, tú eras linier y te hiciste cirujano. Sí. Porque como iba a estudiar medicina y me habían dicho que iba a ser un pringao un montón de años, el sueldo residente es muy bajito y tal. Dije, bueno, pues como en fútbol ya sé que no voy a llegar a nada. Vale. Que no era tan malo como dicen por ahí, pero tampoco era bueno. Pero tú jugabas. Sí, yo jugaba. Entonces un amigo me dijo, oye, que pagan 20 euros por partido si vamos el fin de semana. Y dices, ostras, pues si hago tres son 60. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero es que tengo aquí una acotación que ya me acordaba de antes, que cuando me ha puesto tu familiar, el primo de tu mujer. A ver, qué majo. Me pone, estuvo de asistente en un Madrid Atleti 0-0 y un Eibar 3 Madrid 0. Y pone, esto es mensaje institucional. En la familia Molins vemos con buenos ojos que el Madrid nunca gane cuando les pitas. Buen trabajo, primo. O sea, que ya está. Vale, César, ya está. Es que de lo que sí que hay muchos chistes es de la mezcla de ambas cosas. Muy bien. De aquí y lo otro, pero no lo voy a hacer ninguno. Y lo que sí es que ya para acabar la entrevista, hemos pensado hacerte una moviola que tú veas como juez de línea con varias cosas que han pasado en el programa últimamente, que tengo aquí. Tenemos cuatro vídeos para que tú, si fueses un bar humano, analices. Entonces, ¿los tenemos, no, Ricardo? Vale. Lo primero es el gol de Mendieta, que marcó un gol de Mendieta aquí. Te lo ponemos y tú dime si fuera de juego. A ver. Muy bien. Bien. Vale. Ahí le viene el paso. ¡Ojo, pero atacadle! Vale, tira bien Castella el juego. Ojo, eh. Mira, mira, mira. Mira a Ricardo, eh. Mira a Ricardo, que joder. Vaya dinamismo. Hombre, yo entiendo que la formación en fútbol es baja, pero cuando es un autopase no es fuera de juego. Claro. Por tanto, por tanto, gol legal. Sí. Vale, perfecto. Vale. Pero espera, siempre hay que hacer así, con los goles. Los goles se revisan siempre. Vale. Pero ¿y crees que Jorge Ponce, que estaba malito de la espalda, se la ha jodido del todo ahí o no? Yo eso siempre, lo que no arregle una buena cirugía, oye, aunque sea por el ánimo que te da. No puede ser todo. No lo puedo hacer nada. Por cierto, hoy ha habido, hoy ha pasado una cosa que Jorge Ponce ha puesto, disculpa, Jorge ha puesto en su Twitter que está enfermo y que no iba a volver a la Residencia esta temporada. La gente se ha vuelto loca. Y claro, hoy no sale, pero ¿puede contestar Jorge? ¿Está Jorge? ¿Puede? ¿Jorge? ¿Qué pasa, David? Un aplauso para Jorge Ponce, que es que se ha liado la de Dios, porque ha puesto en Twitter no volver a la Residencia por enfermedad. ¿Y qué ha pasado? Pues mira, la verdad que primero de dar la gracia a toda la gente que ha mostrado un montón de palabras súper bonitas. Ponédnoslo ahí. Ponédlo a la pantalla. Por motivos de salud no podré seguir lo que era temporada en la Residencia. Muchas gracias. Ha sido un placer formar parte de este proyecto. Sí, y efectivamente la enfermedad que tengo es que tengo despistes ahora mismo y me he dejado abierta la sesión del ordenador y el hijo de puta de Alex Pinacho, el community manager, se ha metido en mi cuenta de Twitter y me ha puesto ese mensaje. ¿Alex Pinacho el zorro? El hijo puta, sí, de las redes. El cabrón. Y me está escribiendo gente a familiares, amigos. Claro, mira, ya lo han puesto en el mundo deportivo. Jorge Ponce. ¿Vale? Todo esto por el zorro de Alex Pinacho, que es el community manager y no puede ser más cabrón y más desgraciado. No le gusta más que trolear, pero tú estás bien, ¿no, Jorge, entonces? Yo estoy fabuloso y no entro porque no me toca. Porque hoy no te tocaba. Hoy no me toca. También tengo que decir a César que la verdad que me da pena no salir después. que habría salido yo a decir algo de César, pero bueno, no es el día. Hoy no es el día. Un aplauso para Jorge Ponce. Gracias, Jorge. Muy rápido, César. Tenemos otra imagen para que tú... Vale. Uf, uf. Vale. ¿Hay contacto? Eso es agresión, pero vamos. Hay contacto. Ahí hay fuerza excesiva. ¿Fuerza excesiva? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Es carga ilegal, ¿eh? Más que carga. Te has descargado ahí. Vale, vale, vale. Vale, tenemos otra más. Ponerme esta que es Mítico de la Resistencia, famosa. ¿Tú le habías contado para que lo usabas? No, no lo había contado. Porque tú le arrojas para ti, ¿eh? No, no, no. No lo había contado. Aquí la pregunta es, ¿hay doping? Depende de lo que tomes tú. Tú eso le das un uso... Vale, vale, pues te vamos a seguir muy de cerca. Muchas gracias por venir por hablar de ciencia y de fútbol. Un placer. Estamos muy contentos. Un aplauso para César Naval en la Resistencia. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!